...que pasa chavales, soy Mendy y ahora mismo estamos en la DreamHat de Valencia... ...como veis, aún no está muy llena ya que son las 9 de la mañana... ...poco a poco se irán llenando y para estar informados de todo... ...seguid nuestras comunidades y nuestro canal de Youtube... ...que os parece si vamos a ver un poquito la feria. Aunque parece un pabellón fantasma, aquí atrás es donde se disputará próximamente... ...el torneo de Call of Duty Modern Warfare 3. Si os gusta League of Legends, sin duda este es vuestro stand... ...donde podéis ver a los 5 componentes de cada equipo disputar el partido... ...y además ver lo que están viendo en esa pantalla gigante. ...y como no, los amantes de CSGO y Dota 2 también tienen su sitio en la DreamHat. A mi espalda tengo el stand de NVIDIA, donde podéis venir a probar los últimos videojuegos... ...y además los más atrevidos podrán retar a sus integrantes a diversos juegos. Aunque ahora mismo está un poco vacío, vamos a ver cómo queda dentro de un par de horitas.